A la senadora Xochitl Gálvez. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Presidente, presento ante ustedes y el pueblo de México el dictamen de la Comisión de Energía por el que acordamos la idoneidad de Walter Julián Ángel Jiménez y Víctor David Palacios Gutiérrez para que uno de ellos ocupe el cargo de comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. En este sentido, mi participación se enfoca en el papel fundamental que juega la Comisión Reguladora de Energía, ostentándose como uno de los órganos reguladores del sector energético más relevantes de México. La decisión de la Comisión Reguladora de Energía tiene un impacto directo en los recibos de luz, el precio de la gasolina y por consecuencia un impacto directo en el bolsillo de las familias mexicanas. Por ejemplo, recordaremos la medida implementada por esta reguladora en agosto del 2021 por la que se estableció regular los precios máximos del gas LP. Para nadie no es ajeno que hubo un exceso en los precios del gas LP y era una de las demandas ciudadanas más sentidas. El kilogramo alcanzó un precio promedio de 25.9 a nivel nacional y lográndose bajar por la regulación a 22 pesos, ayudando así a proteger los bolsillos de las familias mexicanas que tanto han demandado. Además, ha autorizado modificaciones para la prestación de servicios a sistemas de distribución de gas natural, a lo que beneficia ciudadanos e empresas, consolidando como una alternativa energética, promoviendo el crecimiento económico, esto logrando bajar así el precio de la luz que tanto se anhela. De donde yo vengo, el sureste, en específico Campeche, hemos batallado en el acceso del gas natural. Sin embargo, trabajando desde este Senado en conjunto con los órganos reguladores y empresas productivas, así como Yucatán, Quintana Roo y Campeche, estamos reclamando la necesidad de la entrada de gas a los tres estados para no sólo ser productores de materia prima, sino para darle realmente lo que necesitan, valor agregado. Y esto lo estamos logrando hoy, hoy que es una realidad con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí es donde vemos su resolución, inciden directamente en el ámbito económico, abonando y afectando a lo económico y a lo social, aportando bienestar a millones de mexicanas y mexicanos. Porque esta sumisión fue aumentar el desarrollo eficiente de la industria eléctrica y de hidrocarburos, promover la competencia y proteger los intereses de los usuarios. Hoy, ante la profunda transformación estructural de la industria energética en el mundo, encaminada a modernizar, fortalecer la competitividad, por lo que todo se mira a ser realidad en los cambios de modelos de producción, distribución, consumo de la energía para evitar las emisiones de gases invernaderos. México se encuentra preparado. Si bien para el 2045 el petróleo será todavía el 30 por ciento de la mezcla energética que se utilizará para el desarrollo de diversos sectores, nuestro país también tiene un compromiso internacional de cumplir y disponer de leyes, organismos orientados a fortalecer el sector energético bajo esta premisa como la Comisión Reguladora de Energía. La presente administración ha puesto energías limpias en proyectos de gran calado, se están contratando por todo el país, que vienen en conjunto con la inversión privada a fin de brindar servicios confiables, seguros y de calidad. El proyecto Plan Sonora, en que la Comisión Federal de Electricidad avanza por la construcción de plantas fotovoltaicas en Puerto Peñasco y a su vez desarrollar la etapa de análisis técnico-financiero de otras cinco centrales solares con una capacidad de mil megawatts cada una, lo que equivaldrá a iluminar a 2.5 millones de hogares en México. Aunado al anterior, debemos tener en cuenta que el sector energético no sólo tiene que ver con el ámbito económico-social, sino también factor clave de la política exterior y vital para la seguridad nacional. Es difícil imaginar una sociedad sin energía o con deficiencias en el suministro de esta. Compañeras y compañeros legisladores, este es el panorama de nuestro sector energético, en esto radicamos la importancia de lo que debemos poner en consideración el presente y el futuro de nuestro país. En este sentido, la comisión que me enorgullece presidir, teniendo en cuenta que a todo momento los perfiles garantizan la autonomía técnica y de gestión de la Comisión Reguladora de Energía, pero sobre todo que todo esto puede abonar en el fomento del desarrollo eficiente de la industria, la protección de los intereses de los usuarios e impulso de las adecuadas coberturas nacionales y atención irrestricta de la confiabilidad, estabilidad y seguridad del suministro y la prestación de los servicios considerados e idóneos para los ciudadanos. En este sentido, presentamos a Walter Julián Ángel Jiménez y Víctor David Balazos Gutiérrez. Ambos perfiles cumplen con lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética, cuentan con el perfil profesional y experiencia, que se vinculan con actividades del sector energético. En este sentido, solicitamos a todas y todos los senadores presentes acompañen este dictamen favorable, teniendo en mente el desarrollo económico de nuestro país, pero sobre todo el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos, ya que el presente y el futuro de México está en decisiones que tomemos el día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.